Marcelo Bielsa y desgarradoras palabras tras caer ante Colombia. Felicitó a la Selección Colombia el gran triunfo y acceso a la final de la Copa América. Damos inicio a un video más de gol viral, así arrancamos mis cracks. Con el triunfo sobre Uruguay por 1-0 en el Bank of America de Charlotte, la Selección Colombia logró el cupo a la final de la Copa América. Peleará el título por primera vez desde 2001, se enfrentará a Argentina en Miami y promete ser un encuentro emocionante. Sumado a eso, el combinado nacional se metió en historia porque consiguió una nueva cifra de invicto, que comenzó en marzo de 2022 y continuó entre los partidos amistosos, las eliminatorias a Qatar 2022 y el Mundial de 2026 y actualmente en el certamen de Estados Unidos. En medio de esa racha, el técnico Néstor Lorenzo también logró una marca que Francisco Maturana conservó durante 30 años, también de la época de aquel invicto de 27 encuentros que la selección del timonel argentino alcanzó en su paso por el certamen continental. ¿Cómo quedó el invicto de Colombia? Aunque el técnico Néstor Lorenzo no le ha dado importancia, la cantidad de encuentros sin perder para la tricolor fue un tema que llamó la atención entre los hinchas y jugadores, dado que se fue extendiendo con el paso de los encuentros a niveles nunca antes vistos. Con el triunfo sobre Uruguay en las semifinales de la Copa América, la selección Colombia alcanzó los 28 encuentros de invicto. Siendo su mejor marca en toda la historia y son 22 encuentros ganados y 6 empatados, esto último cedió el 2 de julio ante Brasil por 1-1. De esta manera, el combinado nacional superó la cifra obtenida entre 1992 y 1994, cuando fueron 27 compromisos entre amistosos y las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, que terminó el 7 de abril de 1994 con caída 1-0 ante Bolivia en Villavicencio. Néstor Lorenzo también alcanzó un récord y fue que sumó 25 juegos sin perder, igualándolo hecho por Francisco Maturana de 1990. 1993 a 1994, así que el domingo 14 de julio estará a un paso de ser el timonel con la mayor cantidad de juegos sin perder. Como dato a tener en cuenta, de los 28 encuentros de Colombia sin conocer la derrota, 3 fueron con 2 entrenadores diferentes que son Reinaldo Rueda en el final de las clasificatorias a Qatar 2022 y posteriormente despedido, y Héctor Cárdenas en aquel amistoso frente a Arabia Saudita en España. Bueno amigos, así despedimos la edición pelotera del día de hoy, ¿crees que Colombia saldrá campeón de la Copa América? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo, nos vemos en la próxima Miss Cracks. Los documentos en los que pudimos desnivelar el partido, no lo conseguimos en el primer tiempo. Después los detalles en estos partidos cuentan, en partidos tan disputados. Yo creo que el primer tiempo, si bien no lo dominamos, fue un partido parejo y deberíamos haber obtenido una diferencia mínima, pero una diferencia. Segundo tiempo, con un hombre más, el partido se desnaturalizó, porque fue un partido con infinidad de interrupciones, más allá de que todo sucede dentro de las reglas. Es imposible mantener un ritmo que haga que un equipo pueda desarrollar su juego. Pero eso no debería, nosotros deberíamos haber creado más peligro, si bien tuvimos algunas opciones claras, me parece que deberíamos haber generado más situaciones de gol que las generamos. Después, en los últimos minutos, ellos podrían haber aumentado el marcador, porque las opciones de gol que tuvieron fueron muy claras. Bueno, después, todos los caminos posibles los intentamos, todos los jugadores creativos del equipo tuvieron participación. Intentar todos los caminos no exime de la responsabilidad de haber podido desnivelar un partido que estábamos en condiciones de hacerlo en el primer tiempo por la elaboración de la jugada de ataque y en el segundo tiempo por el hombre de más. Opciones, algunas en el inicio de Uruguay, con un Darwin Núñez que no estuvo fino en la puntería. Bueno, ya vamos a repasar de la cantidad de goles y, obviamente, la cantidad de balones a largo que fueron errados. Querido Samuel Vargas, Tito Puchetti, bueno, un momento histórico para el seleccionado colombiano para el país y hoy imaginamos cómo están las sensaciones ahí post-partido. ¿Cómo están, compañeros? Gran abrazo. Abrazo, sí. No, pues imagínese. Imagínese uno de los partidos más importantes en la historia de Colombia. Un momento fantástico después de 23 años de volver a una final de Copa América. Una final de un evento espectacular con 16 equipos, con todo, con favoritismos que no pasaban especialmente por Colombia. Había tres equipos mejor perfilados, ya se quedaron dos en el camino a una selección brasileña que, gracias a un empate, se le mandó por el camino más difícil a un Uruguay que también con uno por cero ganando, con todas las circunstancias que ya vamos a hablar. Y ahora viene la número uno, la gran favorita que es la selección argentina, la número uno del ranking. Yo creo que todo es positivo hasta ahora, los registros, las formas, las dificultades, cómo se superan. Y la verdad, Samu, acá estamos con muchísima ilusión porque eso no se la puede quitar a nadie en la previa. Definitivamente. Tito, compañeros, ¿qué tal? Saludos para todos en el continente, especialmente para todos nuestros compatriotas en Colombia. Llega una gran final, Tito, en la cual aparece el mejor equipo de la Copa, Colombia, su funcionamiento, sus maneras y hoy su garra ante la campeona. Es muy lindo porque se puede llevar al terreno si le gusta del boxeo. Es la campeona contra el retador, pero es un señor retador por su funcionamiento, por su enjundia, pero también por la familia que es. A Pedro no lo había visto, Pedrito. Un fuerte, fuerte abrazo. Igualmente. Un abrazo a los dos chicos. La verdad es que entiendo completamente la efervescencia, la alegría del momento para la selección Colombia porque sostenía los últimos días y creo que coincidíamos en ese aspecto que era el que mejor fútbol mostró, el equipo que mejor expresión futbolística ofreció durante toda la Copa América. Y hoy jugó un buen primer tiempo y cuando se quedó con uno menos por esa tontería por parte de Daniel Muñoz que cayó en la trampa uruguaya, demostró que también tiene capacidad y tenacidad para rendir bajo presión. Ahora, Samuel y Tito, a mí me resulta inevitable preguntarles por los hechos que se desarrollaron al final del partido, inconvenientes violentos entre los jugadores uruguayos y parte de la afición colombiana. Me imagino que pudieron ahí observar algo con mayor exactitud, ¿no? Sí, tuvimos una, infortunadamente tuvimos una visión privilegiada, ¿no? De una situación, al parecer ahí había familia de jugadores. Ustedes saben cómo son las cargadas, los enojos, no sabemos qué pasó. Ya hay muchos videos en redes sociales que esto no empañe nada, no tuvo nada que ver. No, 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 no. Fue un desafortunado hecho en el cierre del partido. Es que les contamos Pedro, a la gente en el continente, que las familias se ubican detrás de los banquillos de cada equipo. En ese sector estaba la gente de Uruguay, pero alrededor a hinchas. Y era gran mayoría de hinchada colombiana hoy. Prácticamente hablábamos de que por cada diez hinchas, nueve eran colombianos y uno, con suerte, era uruguayo. Era mayoría colombiana ahí, lamentablemente, seguramente, entre el folclor, alguna palabra de más, algún empujón de más en un sector donde estaban conviviendo. Se termina desatando lo que fue una batalla campal, tanto dentro, lamentablemente, como fuera de la cancha. De hecho, yo me corro a saber ganar y a saber perder. Yo me corro ahí. Ahí están las familias que estaban ahí, con los jugadores. ¿Ve? Ahí están, afortunadamente. Tito, no hay nadie en el grado de año, me parece lo más relevante del momento. No, hubo una mujer joven y una señora de mayor edad que estuvieron atendidas, tiradas en el piso, más pareciera que por una cuestión nerviosa que por algo. Una cuestión, Tito, de asfixia, de un empujón, de un mal momento, de una crisis nerviosa, pero afortunadamente reportamos que están las familias dentro del campo de juego y se ha superado un impasse, un impasse en el cual también, lamentablemente, tardó en reaccionar la organización. Llegó muy tarde la policía, la gente de logística llegó muy tarde, se metieron José Ma, yo vi a Darwin, José Ma, Ronald Araujo, dentro de los aficionados. Muy peligroso. Y es peligrosísimo, un jugador de fútbol que se meta, afortunadamente, como que no eran de esas barras duras, era más una cuestión de gente que no son de fútbol. Es un sector, Tito, en los cuales la boletería es costosa. Costosa, entonces se meten con un barra trajeado y hay un lío, porque esa gente es complicada. Bueno. ¡Gracias!